Bueno, muy buenas a todos, soy Rusi y estamos en el capítulo número 2 de Hyrule Warriors la era del cataclismo rumbo a The Breath of the Tears of Kingdom y bueno vamos a ver qué podemos hacer por aquí, no me dejan hacer esto, la peoría, esa es la recompensa, qué es esto, sí, siempre, quiero entregar los materiales, siempre vale, me han dado esto, esto mola, ah, vale, si completo peticiones, me da más cositas, ahí no puedo, esto que es, las claves Grimmau, ayudar, sí, entregar materiales, vale, vale, empiezo a entender un poquito las cosas, vale, aquí no puedo, y aquí, ¿puedo entregar esto? Pues sí, ahora soy más fuerte, bueno, bonificación, no puedo hacerlo, así que vamos a la historia, aquí tampoco, pues vamos a la historia, ya visteis que modifique platos, vale, vamos a marchar y vamos a seguir la historia, vamos a seguir la historia Sin embargo, se ha quedado ahí, toca ya me pregunta por qué me estoy Me estará siguiendo tan obstinadamente. ¿Qué eres, pequeñín? No hay manera. Será mejor que lo llevemos al laboratorio para que Rodber lo analice. De acuerdo, Alteza. Le voy a cambiar la ropa para el siguiente porque mola, pero... Bueno, creo que voy a ir sobrado. Creo que voy sobrado. Y una menos. Ayúdate. Alte. Ah. 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 Coño, que se va... se va a hacer la... Oraya. Ostio, macho. ¡Suscríbete al canal! ¡Morning! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coyen! Gracias por ver el video. Muy bien. Muy bien. Vamos para allá, sin problema. Muy bien. 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 Pañón. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Claro, si yo ahora sí Le digo a Zelda Que se vaya Aquí Vendrá En peligro No hay nadie en peligro, hombre Que va a haber en peligro No hay nadie No hay nadie No hay nadie Muy bien Y ya está Que poca explicación, ¿no? Qué poca explicación Se sirve de energía ancestral Esta tecnología es la repera Dicho de otro modo Estamos ante un modelo de guardián Nunca visto Hasta el momento Los dispositivos que amplifican el poder de las reliquias ancestrales, como la Piedra Sheikah, son solo una parte de esta tecnología Entiendo Por eso hemos podido usar la Piedra Sheikah, además, en su interior se esconde algo Una información valiosa de nuestro interés Chupichuli 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 Hemos podido extraer información de su memoria, pero una gran parte está dañada Aunque, si seguimos analizándolo, quizá descubramos más cosas Así que, es el aspecto del castillo, tras el regreso de Ganon Si esto pasara, ya nadie podrá salvar el reino No bastarían todas las medidas tomadas hasta ahora Conseguir confinar el cataclismo Ese Es mi cometido Para neutralizar a Ganon era esencial hacerse con la espada destructora del mal Despertar el poder que dormía en la princesa de Hyrule Y controlar las cuatro bestias divinas que se habían desenterrado en distintas regiones Mas el bosque Kolok, donde duerme la espada destructora del mal Se encontraba bajo el dominio de los monstruos Y el poder de Zelda aún no daba signos de haberse despertado El rey Rohan, inquieto por el destino del reino Envió urgentemente a Zelda con la misión de encontrar a los únicos capaces de pilotar las bestias divinas Junto a Ling, nombrado caballero guardián por sus propios méritos Partió en busca de los cuatro elegidos ¿Pretendes deambular por el reino con esa misteriosa reliquia siguiéndote? Así es Tras consultarlo con Prunia y Rodber Creemos que sería adecuado porque... Lo diré solo una vez El deber manda Prométeme que no descuidarás tu obligación Lo harás, ¿verdad? Sé muy bien cuál es mi papel, padre Y cumpliré con mi deber, lo juro Bueno, pues ya está Por hoy, ya está Vamos a ver qué tal Vamos a completar un poquito lo que queda Tenemos a Zelda Vale, ahí tenemos misiones principales Una, dos, tres, cuatro Vale Perfecto Retos Vale, estos son como retos Vale, tecnología ancestral Para conseguir más Expect Esto que me da Entrada ¿Aquí qué hacemos? Los datos que hemos obtenido del guardián venido del futuro Son excelentes Aunque tengo una sensación agridulce Al ver que nuestros años de investigación Se han quedado obsoletos en unos pocos días Pero si es chupichuli Si todo sale según lo previsto Nuestra tecnología será invencible Pero aún no tenemos personal suficiente Para avanzar con nuestra investigación Ahora detener el cataclismo Ahora detener el cataclismo es lo prioritario ¿Y? Link y los demás nos echarán una mano No me digas que no tienes ganas de ver nuestros insuperables inventos La verdad es que igual hay algo que nos permita desarrollar tecnología que resulte útil en batalla Y todos saldríamos ganando Bueno, tú vete puliendo detalles sobre la marcha Ya verás como merece la pena el esfuerzo Seguro quedamos con algo super chupichuli Joder Me está por... Hostias No me acordaba yo de esto Es que no he jugado mucho al juego, eh Lo juro Pues sí Dale, calla No ha estado nada mal Aceite de mantenimiento Vale No tengo No tengo Y no tengo Vale, perfecto Vuelve pronto Este sí tengo Le damos Lo he conseguido Vale Vale Ole Esto es para derrotar a este enemigo Vale No tengo Aquí tampoco tengo Esto es para derrotar a esos dos enemigos Mira, esto sí tenemos Ya puedo ir al gremio de herreros Qué guapo Aquí hay más cosas Esto podemos hacerlo Excelente Muy bien Esto no A ver Por aquí Esto es un desafío, ¿verdad? No No es un desafío Bien hecho Ah, vale Para entrar O sea, que puedo entrar en cada una De esas No, aquí no puedo Tampoco Tampoco Bueno, pues vamos a ver ¿Esto qué es? A comprar Aquí puedo comprar un montón de cosas No voy a comprar nada De momento Ni en esta Ni en esta Solo cuando necesite Y el gremio de herreros No, esto no es Tiene que ser esto Fusionar armas Ojo Esta con Con esto Con esta Con esta Con esta Mira, qué bien Perfecto He entendido un poquito ¿Cómo se hace esto? ¿Qué más? Esto Voy a quitar el traje Porque no me gusta No me gusta nada Me mola este Es que me mola el que lleva El que lleva por defecto A lo mejor el escudo Me la pela un poquito Pero Sí me mola 17 Vale Va bien 11 Vale Y Hostias ¿Y cómo se ha dado aquí? Hay que guardar Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Así que muchas gracias por verlo Nos vemos el próximo Adiós Chau Gracias.